Y bueno, ya estamos aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura y les pregunto una cosa. ¿Quieren monólogo? Estamos hoy día, vamos a lograr a tener la foto con Adal Ramones, como nos prometieron allá en el canal. Pero bueno, ¿será que nos cumplen? Qué guapa las personas que han llegado a ver a Adal Ramones. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, ¿usted es quiteña? Yo soy quiteña. ¿De Quito? De Quito. ¿De qué parte? Del Valle de los Chillos. Entonces, ¿no es de Quito? Claro, ¿qué expectativas tiene hoy día para Adal Ramones? Tiene que hacerme matar de la risa porque él es un crack de comediante. ¿Y si no, va a pedir devolución del dinero? Claro, obviamente voy a pedir devolución del dinero, si es que no me hace reír. Adal Ramones es uno de los mejores comedientes, entonces tiene que hacerme reír. Solo Adal lo sabrá. Ya nos vemos adentro. Señores, logramos nuestro cometido. De verdad, estaba un poco asustado porque había mucha seguridad en torno a Adal Ramones. Vamos al VIP, nos llevan ahora. Oiga, VIP, señoras y señores, qué buen trato que nos da Adal Ramones. Oye, de verdad. Oye, me dijo Arjona, ¿no? Sí, me reconoció de inmediato. Y agradeció también que le hubiésemos dado promoción en el programa. Sí, se aportó espectacular. Espectacular, de verdad. Un gigante a Adal Ramones. No pensé que iba a ser así, ¿eh? Te admiro más ahora que antes. Ahora sí lo admiro más. Mira quién le encontramos. En vivo. Al manager de Américo. ¡Qué horror! Salimos ya del show de Adal Ramones. Es realmente espectacular. Oye, de inicio al fin yo me reí. A ver si logramos captar algunas emociones de algunas personas. ¿Qué les parece el show? ¡Súper lente! ¡Excelente! Nos pareció súper lente. ¿La mejor parte? La parte de la chica. ¿De la Lissette? De la Lissette. Así. Ah, les gusta porque son vírgenes. Ahí vamos bien. Un saludo para el Depart de RTU. Un saludo para el Depart de RTU. ¡Excelente! ¿Sí? ¿Todo chévere? Sí. ¡Ah, no me huya! No, por favor. ¿Qué tal? ¡Fabuloso! ¿Qué es la parte que más les gustó? ¡Ay, el avión! La conversación con el gringo. ¡Horrible! Y les gusta el Adalbo, o sea, físicamente. Sí. ¿Está bueno? ¿Sí? ¡Pasable, pasable! ¡Está bueno! Gente, hartísima gente el día de hoy. Espérate, ven acá. Que el Sebas también quiere hablar. A ver, a ver, a ver. ¡Excelente! ¿Sí? Sí. ¿Cuál fue la parte que más les gustó? Todo. ¿Nos podrías decir, amamos a Adalbo en Azteca? Amamos a Adalbo en Azteca. ¡No! ¡Muy bien! ¿Te gusta él físicamente? Pues, sí, es simpático. ¿Te hubiese gustado que te suba al escenario? Pues, la verdad, no. ¿No? No. Oye, ¿cómo dirías, te amo a Adalbo en Esperador Azteca? Un saludo para el Depart. Te saludo y me encantaría que vuelvas otra vez a Adalbo. ¿El Depart? ¿O yo? No, Adalbo. ¿A Adalbo? Ah, ya. Bueno, señores, ya terminamos. De verdad que estuvo increíble todo y la gente respondió a pesar del frío. Hoy este teatro está increíblemente frío. Me siento como Frozen. Nos vamos ya con el Fabri porque de verdad que hicimos una labor increíble y conseguimos lo más importante, la foto para Adalbo. Nos vemos, chicos, en el set. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!